La libertad de expresión La libertad de expresión La guerra sucia está en televisión Convocamos a todos los jóvenes a reunirse en la Estela de Luz el próximo miércoles 23 de mayo a las 6 de la tarde para tener otra marcha todas las universidades, todos los jóvenes a nivel nacional no solo estudiantes, toda la juventud a favor de un proceso democrático no te vende a cuál es la vista a cuatro de sus representantes para que podamos dialogar un poco más tranquilos entonces si ustedes se ponen de acuerdo los cuatro representantes que tengan como un poco más marcado el discurso que se lo sepan bien pues que puedan hablar para que tengamos esta conversación ya dentro de las instalaciones ustedes deciden quiénes son los cuatro solo tienen los requisitos que ser estudiantes que estén cursando en cualquier universidad que estén en la actitud Gracias ¿Cuál es tu nombre y tu cargo? Gil Végovic de Noticieros Televisa De Noticieros Televisa Comunidades informados, estamos manipulados Comunidades informados, estamos manipulados Televisa, idiotisa Televisa, idiotisa Televisa, idiotisa Televisa, idiotisa Televisa, idiotisa Televisa, idiotisa Televisa, idiota